Tras los pagos que tienen que realizar todos los ciudadanos durante los primeros meses del año como el del predial y el de la tenencia vehicular, además de lidiar todavía con la alza de productos como el gas LP y la gasolina, así como la falta de empleo y peor aún, que las pensiones que son repartidas a quienes ya no laboran activamente son muy bajas, según los zacatecanos son tiempos complicados para quienes viven al día. Sí, la economía ahorita está bien difícil, ahorita no hay ni, a veces ni para comer, pero ahí la pasa a uno ahí. Y luego tiene uno que pagar los impuestos. Impuestos, sí. No, no, pues está difícil ahorita la vida. Y eso sí, para ahorrar y para poder hasta comprar lo que uno quiere, es que no es fácil. Sí. ¿Y les ha pegado muchos esos pagos cuando se hacen a inicio de año, como familia? Sí, cómo no. Es que además lo subieron mucho. Dicen ellos que es muy poquito, pero no, le subieron mucho, setenta y tantos pesos más. Y está subiendo y subiendo y subiendo. Y no suben los salarios. Bueno, uno que ya está jubilado, pues no. Otras necesidades y además que la jubilación es muy poquita. Somos ya nomás los dos, los hijos ya volaron. Y aún así, estamos más amolados y más amolados. Pero le vamos al PRI. Ya duró setenta y tantos años poniéndonos el pie en el pescuezo y todavía queremos al PRI. Este, pues un poco problemática, sí. Está un poco, o sea, vienen los impuestos muy caros, todo. Y usted tiene que hacer un esfuerzo muy grande precisamente para pagar. Para pagar, sí señora, sí. ¿Cómo ve? No, no hay dinero ni trabajo, fíjese. Yo menos, pues a mí ya no me ocupan en ningún trabajo ya porque ya tengo setenta y cinco años. ¿Usted recibe pensión, pues? Muy poquita, me dan muy poca. No me ajusta. O sea, no ajusta. ¿Y tiene que trabajar en otra cosa? Trabajar en algo que salga por ahí para ayudarme un poco. Me dan dos mil quinientos por mes. Y luego las rentas están caras y todo está muy caro, la verdad. Sí, yo rento. ¿Y vive con su esposa, solo, con sus hijos? Mi esposa y mis hijos, pues ya se casaron. Son independientes, pues, de mí, pero de todas maneras no me alcanza el dinero. Es la verdad. Pues yo pienso que nos pega a todos. O sea, por el alza de precios y todo lo demás. Pues sí, realmente ahorita es cuando se siente uno los gastos que tuvo, ¿verdad? Paga uno la cena y los regalos. ¿Tiene usted su guardadito para estos casos? No, no, que voy a tener. Yo vivo al día y un día antes, ¿verdad? Por el contrario, existen ciudadanos que preveen desde unos meses antes la llegada de dichos pagos y tienen destinados algunos recursos para no pasarla tan mal los primeros meses del año. No, pues, ya sabemos que cada año se tiene que pagar. Entonces nosotros ahorramos para poderlo pagar. Y no, pues, hasta eso que no nos ha ido, no nos ha pegado muy fuerte. Pero nosotros, como ya sabemos, tenemos que ahorrar lo que más o menos sabemos que vamos a pagar. Tiene uno que estar prevenido para estas cosas. Sí, exactamente. La mentira de que baja el predial, inclusive golpe las lámparas en Guadalupe. Siempre pagamos el predial ahí, las lámparas nuevas las quitaron. Jamás las han puesto ahí en la condesa. Y eso que ya el presidente municipal ya dijo que las pusieron ahí en la condesa y no es cierto. Es una mentira grande. Las pusieron como 15 días en la calle Trabajadores de la Salud específicamente. Y las quitaron. Y aunque hayamos pagado el predial. Están las mismas, inclusive, ahí están fundidas. ¿Y ya fueron a la presidencia a checar ese...? Hemos hablado y, bueno, más dicen que van a pasar, pero no pasan. ¿Desde cuándo fue eso? ¿Desde el mes de diciembre? No, desde antes, desde que empezó, de que cada quien que se devuelve el predial, pero no es cierto. Es una mentira eso. Y ojalá y en todas las colonias no sea lo mismo, pero en la condesa no hay lámparas LED. Ojalá y ojalá y se haga realidad lo que prometió, porque nosotros cada año pagamos el predial los primeros de enero. Y pues es justo de que haya retribución, pero no es cierto eso. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.